El museo está cerrado por renovación y los underground ya se instalaron. Fin debe estar dentro. Me gustaría poder ver la información. Lo cambiará todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bien. Veamos qué tipo de seguridad tienen. Es la misma barrera que tenían en el cine Gema. Debo drenar los generadores. En esas casetas. Que están cerradas. Y sin energía. Ay, necesito una nueva fuente. Como ese móvil giratorio gigante. Ay, odio cuando pasa esto. Lo tengo. Pegajoso y conductivo. Esto funcionará. Va uno. Se siente bien. Está funcionando. Un par más. No puedo creer lo bien que funciona esto. No puedo creer lo bien que funciona esto. ¿Debo terminar de entrar los generadores? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Peerlo. ¡Qué bien! A romper los juguetes de los Underground. ¿Pin? ¿Estás aquí? La demostración estaba al final. Una caja de los Underground. Tiene que estar más adentro. ¡Pin! Vamos, debemos terminar con esto. Tú y yo. Tiene que estar con nuestro proyecto. Por ese vacío. ¡Vamos, Tortuga! ¡Vamos, Tortuga! Quiero ver nuestro proyecto, mientras aún somos jóvenes. Ya voy, ya voy. Oye, ¿dónde nos pusieron? Tengo el mapa del museo en mi teléfono. Nuestro proyecto está en una exhibición en el último piso. Ya quiero ver nuestros nombres en el letrero, como verdaderos científicos. Hoy, el Centro Científico de Oscorp, mañana los museos más grandes del mundo. Las granjas de algas de algas son la clave para la supervivencia marina sostenible. El cultivo comercial e industrial de algas ya se usa en un sinnúmero de productos. ¿A qué sabrán las algas? A col rizada. ¡Odio la col! Este modelo combina el diseño de un submarino con la estabilidad de profundidad de un vehículo submarino no tripulado. Tenemos que conseguirnos uno de estos. Podríamos construir uno con un aspirador, hay unos neumáticos y nos lo proponemos. La exhibición especial está arriba, ahí está el elevador. Listo, aún podemos echar un vistazo. Vaya, ven a ver esto. El metal que cambia de forma. Me gusta la idea, pero parece un poco básica. Seguro que se podría mejorar. Este modelo propone una iniciativa de terraformación y albergue en Marte. Nuestro vecino más cercano... Es como una pequeña comunidad en Marte. Necesitas cafeterías y arte callejero. ¿Tienen entradas para la exposición especial? Ah, ah, no vi qué era aparte. Gasté todo en el boleto de entrada del museo. Pues sí, y ya se agotaron. No pueden subir. Ah, gracias. Necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más boletos. Sí, pero ¿ves esa puerta? El pasillo detrás de ella se dirige al ascensor. No podemos meternos y ya. ¡Hay que hacerlo! Mañana termina la exhibición y entonces nos la perderemos para siempre. Cerrado. Conozco ese tipo de cerradura. Abrirá si le apuntamos luz. Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán. Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta. Algo que refleje. Sería bueno encontrar algo mutable. ¿Mutable? ¿Que cambie de forma? Mírate usando palabras elegantes. ¡Cállate! ¡Mira! ¡Espejos solares! ¿Y calcomanías atrás? Perfectas para engañar una cerradura de luz. Toma una. Ahora necesitamos algo que podamos pasar bajo la puerta. Algo largo y plano. ¿Algo que pueda hacer ambos? ¿Qué hay de la aleación que está cerca del acuario? Tenemos que conducir dos horas para ver algo. El exhibidor junto al acuario. Sobre el metal que cambia de forma. Deberíamos revisar. Aleación inteligente. ¿Puedo darle forma con la aplicación del museo? ¡Esto es una locura! ¿Será un metamaterial? Debe serlo. ¡Eso es! Tómalo. Que nadie te vea. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vaya, lo siento! Todo bien. Pegaré la calcomanía. Abramos esa puerta. Observé cómo las herramientas externas interactúan con la computadora del módulo de comando. Podríamos recrear la idea, pero tuvo una interfaz mental. ¡No sobrecargaría! Esto es bastante genial o realmente tonto. Genial o realmente tonto. Debe... Tengo la luz. Dime cuándo la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé. Nadie nos está mirando. Apresurémonos. Requerimos otra cosa. ¿Funcionó? ¿Sí? ¿Funcionó? ¿Sí? ¿Sí? Eso fue increíble. Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Hola? Estarás en Brooklyn Visions la próxima semana. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Todavía saldremos juntos. Estarás ocupado. No tan ocupado. Haré tiempo para nosotros. ¿En serio? Bien. Esto se está poniendo raro. Vamos. Subamos. Hola, papá. Hola, señor Davis. Finn dice hola. ¿Se están divirtiendo? Asegúrense de tomar una foto de su proyecto. Papá, no es gran cosa. Claro que es gran cosa. Bien, bien. Tomaremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Eso es. Nuestro proyecto está atrás. ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa. Quizá conectándolo al bote de basura. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Wii! Miren nada más. Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. También tienes que salir. Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. ¡Dialelos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Oh, una batalla capaz. Me encanta. Solo quería que supieras esto, para que no te preocupes. Estaremos bien si este edificio explota. Bueno, estaremos bien si todo hará, ¿no? Quiero decir, ¿tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista. Olvida, Roxxon Classic. Pronto será Ciudad Roxxon. Muy bien. Hasta luego, chicos. ¡No! ¡Tengo que detenerlo! ¡No así! ¡Esquiva guardas por un lugar, más destruiré! ¡Puedo hacer esto todo el día, Mike! ¡Sé que sientas las ondas de choque! ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Esquiva! ¡Mira si sirve! ¿Querías la verdad? ¡Aquí estás! Rick hubiera odiado que te convirtieras en Tinkerer. ¡Cállate! ¡Ahí! ¡Tú también querías a Rick! ¡¿Cómo puedes defender a tu asesino?! ¡No lo hago! ¡Pero no puedo sacrificar Harden para acabar con Tinkerer! ¡No estoy haciendo eso! ¡Sí lo es! ¡Aunque no lo vean! ¡¿Quién?! ¡¿Te haremos en serio?! ¡No te tienen que irte para entrar a los Thunderbrow! ¡¿Y si pudiera volver?! ¡Pues para! ¡Inverte! ¡Ya oíste a Krieger! ¡Las únicas personas a las que las tumbas son las de Harlem! ¡Tiene que ser así! ¡Silví! ¡Gradis! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué no puedes admitir que te equivocas? ¡Sendí la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué? Soy... ¡Spiderman! ¡No estás en la muerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sé lo que estás sintiendo! ¡Te mueves! ¡Nunca podría saberlo! ¡Así es! ¡No puedes dejar que el dolor te arruine! ¡Déjame detener la fusión! ¡Nos iremos a caza! ¡Esquivarlas! ¡Casi me convence de que tengo una familia de nuevo! ¡La tienes! ¡No te lo dejaré fácil, Rael! ¡Tengo que continuar! ¡Soy tu familia! ¡Yo, mamá y Gartus! ¡Me entregué la feria! ¡Por favor, detén esto! ¡Podemos irnos a casa! ¡Trasa y vuelta atrás! ¡Tengo que continuar! ¡No puedo quedarme quieto! ¡Este pasión es rápida! ¡No te muevas! ¡Se acabó, Mike! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡No! 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 ¡Me calcé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No! ¡No! ¡Buen intento, Mice! ¡No me defendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No! 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 ¡No debería estar pasando esto! ¡Puedo detenerlo! ¡No! ¡Vin! ¡No! ¡No! ¡No la metes! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No! ¡Tiempo! ¡Tengo que... Solo... ¡Poco más! ¡Tengo que... ...apresurarme! ¡Va a explotar! ¡Casi! ¡Logro! ¡No! ¡No! ¡Bin! ¡No! ¡Bin! ¡Bin! ¡Miles! ¡Bin! 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 ¡Bueno! ¡Bin! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no puedo. Solo suelta. Suelta. ¿Qué pasa? No, no veo nada. ¿Qué sucedió? ¿No allí? ¿Lo sentiste eso? Miren. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no veo nada. Aquí llamará la policía. No, 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 no. Desconozco qué es lo que estás haciendo. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No es tan pobre. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Vamos, claramente son falsificaciones. ¿Falsificaciones, me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie. Sí, sí sabemos quién eres. No eres nadie. ¿Me oyes? Así es, amigo. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harlem. Juntos, somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el visitario es genial. Te ves bien, Hailey. Bien, viejo, ¿todo bien? Nos vemos. Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Robson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. ¡Suscríbete! 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 Signos vitales, bien. Sistema circulatorio sano. Actividad cerebral normal. Ya he estado ahí lo suficiente. Señor Osborn, entiendo que es su hijo, pero su enfermedad podría... No quiero fuera. Pero podemos estar subestimando el peligro potencial... ¡Dije! ¡Que lo saques! ¡Ahora! ¡Adiós, Finn! ¡Adiós, Finn! ¡Oh! Ma, ¿estás ocupada? No demasiado. ¿Qué pasa? Acabo de salir de la Iglesia Trinity. Estaba pensando en Finn y... A ver, cuéntame. Salvó mi vida. La tuya. La de todos. Pero fue ella la que nos puso en peligro desde un principio. Pero después de ver lo que le pasó a Rick, entiendo por qué lo hizo. La gente es un caos. Como tu tío Aaron. Él es la razón por la que Krieger está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de Harley. Pero cada vez que lo miro, pienso en todo el dolor que le hizo pasar a tu papá. Sí. No necesitas juzgar la vida de Finn, hijo. O su muerte. Solo recuerda quién era y por qué la querías. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo. Llámame si me necesitas. ¿Understood? Sí. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!